Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos aquí en Sims, en Selva Dorada, porque vamos a jugar con la familia Madrigal de Encanto. Acá como pueden ver, tenemos nuestra casita Madrigal súper, súper bonita, hecha por una creadora que se llama Simspiration. Voy a dejar toda la información en la caja de descripción donde pueden ver cómo ella hizo esta casa que es súper parecida a la de la película. Acá les dejo su información. Acá pueden ver, tengo a toda la familia Luis haciendo push-ups. Y pues estoy súper emocionada, Encanto. Es mi película favorita del momento, súper hermosa. Y me encanta que Disney está ahora como enseñando la cultura latina que es tan increíble. Y la familia Madrigal fue creada por Ragdoll Sims. Les dejo la información en la caja de descripción. Saben que ella es de los mejores Sims del mundo. Y acá tenemos a Mirabel. El pelo es un poquito como medio gris porque no encontró creo que uno negro, negro. Así que le voy a poner el pelo marrón por ahora porque se ve como más viejita con el pelo anterior. Y acá tiene su vestido. Súper linda. Solo me falta cambiar los zapatos. Y algún zapato que no sé, me parezca que le va más con el look de Mirabel. Ahí está Mirabel Madrigal. Me encanta. Y mira Isabela. Isabela se ve súper parecida, ¿verdad? Así que ese es el vestido que ella le puso. Pero yo encontré un vestido que es un poquito más como el de la película. Así que me encanta cómo quedó Isabela. Vamos a cambiarle el vestido a ver si lo puedo encontrar. Si ustedes me siguen por Tumblr, les puedo dejar por ahí el link para este vestido que... Miren, ahí está. Nuestra Isabela Madrigal. Hermosa, hermosa. Y ahora tenemos aquí a Dolores. Y acá le voy a cambiar la vincha para hacerlo rojo. Creo que se cambió cuando yo bajé la familia Madrigal de la Gallery de Sims. Así que vamos a cambiarlo solamente. Aquí el moñito este al color rojo. A ver dónde está. Perfecto. A ver. Ahí está. Perfecto. Ahí está Dolores. Súper linda. A ver, vamos ahora a ver a Luisa. Uy, que se parecen bastante, ¿verdad? Pronto le voy a hacer su ropa a Luisa que sea más parecida a la película. Pero creo que por ahora se ve súper bien. Aquí está Camilo. Oh, quedaron súper increíbles. Tienen que ver el video de Ragdoll para que vean cómo transformó un sim muy corriente en la familia Madrigal. Acá tenemos a Bruno. Él se quedó igualito. Bruno. Vamos a ver a la mamá de Mirabel. Julieta. Ahí está. Súper linda. Solo falta ser Agustín. Este... Oh, me encanta. Y ahora la abuela, Alma Madrigal. Con el vestido así rojo, con el cuello alto. Quedó igualita. Y eso no es todo. Tenemos que ver a Pepa y a Félix y Antonio. Creo que Pepa quedó como que la más parecida. Es idéntica. Miren esto. El vestido, el cabello así todo ondulado. Miren por detrás. Oh, increíble. Vamos a ver ahora a su esposo, Félix. Félix Madrigal. Miren. Quedó bastante parecidos. Especialmente que yo lo hice como un poquito más gruesito porque la película es un poquito más como que gordito. Y por supuesto, el más tierno y adorable, Antonio. Él tiene una personalidad súper dulce. Me encanta cómo es con Mirabel. Es súper, súper tierno. Y bueno, vamos a ver cómo se ve la casa por dentro. De verdad que está súper bonita. Es un poco difícil hacer casas en Sims, así que felizmente pude conseguir esta. Ahora, no es idéntica, pero está súper parecida y no tiene ningún custom content. Así que los cuartos son como chiquichiquitos, pero son perfectos para jugar al día a día. Así que vamos a ver el cuarto de Mirabel. Como pueden ver acá todas las puertas. El de Mirabel tiene aquí el armario verde, la cama, las cortinas. Así que muy, muy lindo. Es perfecto para que duerma y haga todo lo que tenga que hacer. Y a ver qué más podemos ver. Creo que el cuarto de Isabel está al lado. Que sería el de las flores, por supuesto. Y miren, es simple, pero súper lindo. Se ve las flores, el todo rosado. Así que sin haber tenido que tener el contenido custom, está súper cute. Y acá hay otro cuarto de acá. Tenemos para que todos puedan dormir. A ver aquí. ¡Oh, el cuarto de Antonio! Miren, con arbolitos. ¡Oh, me encanta! ¡Qué creativa! Es perfecto para él. Tiene como para pintar, sus animalitos para jugar. Me encanta, me encanta. Y aquí está Mirabel enseñándole algo a Camilo. O sea, que se ríen. Vamos a hacer desayuno porque es la mañana. Quiero como que probar la casa un poquito. Aunque quiero hacer muchos videos. Y es que hay tantos para hacer bodas, hacer historias, hacer viajes. Así que vamos a empezar primero a ver cómo Mirabel va a ayudar a hacer el desayuno. La mamá está mirando nomás. ¿Qué va a hacer? Va a hacer como huevos, no sé. ¡Wow! Mirabel, mira cómo cocina. Pero sí o no que es idéntica. O sea, solo voy a encontrarle un cabello negro más parecido. Pero los lentes verdes, o sea, está igualita. Aquí está batiendo los huevos. Un poco de sal. Y ven que cocina súper bien. ¿No se le ha caído el salero dentro del bowl como a otros Sims? ¿Qué va a freírlo? ¿Y qué hace el resto de la familia? ¿Están esperando el desayuno? Parece que sí. Uy, cocina, cocina. Me ha dado un poco de hambre. Uy, aquí está Dolores. Dolores, parece que Dolores viene con algún tipo de chisme a contarle a Mirabel. Y la mamá. Me encanta que hacen las interacciones ellos mismos. Y a veces me sorprendo con las cosas que veo. Eso es lo más divertido de jugar Sims. Que si los dejas, que ellos hagan lo que quieran. Luego, uno como que, ¿qué estás haciendo? Ok. La comida ya está lista. La va a servir. Genial. Ahora hay que llamar a toda la familia para que vengan al comedor. Con una campanita. ¡Desayuno, desayuno! Ok, aquí viene toda la familia. Vengan a comer. Ahí está la abuela, Camilo. Ya se sirvió. Ella dice, ¡qué rico huele mi comida que yo hice! ¡Uy! ¡Bruno! ¿Qué pasa? ¡Está desnudo! ¡Póngase la ropa! ¿Y qué le pasó a Isabela? ¿Su cabello? ¿Su mascarilla? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, vamos a dejar que tomen su desayuno. Y a ver qué cosas van a hacer. En todo el día. Como hay tantos Sims en la casa, pues... Puede empezar a pasar cosas muy extrañas. Y dime en los comentarios cuál de los Sims se parece más al personaje de Encanto. ¡Uy! La abuela está haciendo aquí ejercicios. La abuelita Alma está muy fuerte por eso, porque hace ejercicios. Mírenla. ¡Wow! Y acá, mira a ver qué va a hacer. ¿O va a coser o algo? Porque saben que a ella le gusta coser. Ella tiene su máquina de coser en su cuarto. Parece que ella hizo su propio vestido. Así que, ¿qué está haciendo? ¿Va a coser? ¡Eso es perfecto! ¡Oh, me encanta! Y mira qué buena animación. Hace mucho que no juego a los Sims. Tuve un problema con mi laptop, pero ya he regresado. Así que esperen muchos videos en este canal. Miren. ¿Qué está haciendo? ¡Oh, qué lindo! Hizo como un arcoiris o algo. Y sigue cosiendo, porque ella está haciendo algo muy perfecto. ¿Saben coser, chicos? Díganme en los comentarios. Yo no sé coser... Bueno, sé coser un poquito, pero no muy... ¡Uy! ¡Oh, hizo daño con la aguja! Así soy yo cuando trato de coser. Me hago daño y no soy muy buena. Bueno, aquí está Isabela. ¡Ya se arregló su mascarilla! Están como parados. ¿Qué pasa? ¡Muévanse! Y la abuela ahora tiene mascarilla también. Creo que es como una mascarilla para el cutis, creo. A lo mejor todos quieren verse súper bien. ¿Y Camilo sin ropa? ¡Ay, qué está pasando con esa familia! Y Dolores está siendo gamer, parece. ¿Tiene madrigal? Bueno, chicos. Solo quería enseñarles como un showcase de las cosas de Encanta en Sims 4. Si quieren que haga más videos como historias, roleplays, déjenme likes para saber que sí quieren. Me encantaría hacer mucho más en el canal. Los quiero muchísimo y los veo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!